A una edición más de Pasando Revista En este miércoles 15 de noviembre de 2023 Vámonos de inmediato con la primera plana De los diarios de circulación nacional Ahí está el día, ahí está el día El rotativo el día, el gratuito el día Vamos a iniciar de inmediato Vamos a repasar la primera plana de los diarios De los rotativos de circulación nacional Para este miércoles 15 de noviembre Son las 6.44 minutos Estamos retrasados pero vamos arriba Cambio clima, una amenaza para defensa nacional Titular en la parte superior derecha del día Junta Central Electoral recibe la propuesta de alianzas 2024 El plazo para las correcciones Vence el próximo viernes El pico de los casos de dengue Empieza a descender Padre Eroelio pasa a la iglesia Sismática Se fue el hombre de la católica Mucho duró, claudicó Bajó la bandera Difícil eso Vámonos con el titular entonces Principal que tiene en su portada El rotativo el día Gobierno renegocia contrato concesión de los aeropuertos A Herodón pagará 775 millones Que se usarán en obras Y 830 millones en terminales El presidente revela contrato anterior No contemplaba ingresos Guzmán Peralta asume en la policía nacional Es la fotografía Que tiene en su primera plana Para este miércoles 15 de noviembre de 2023 Esa señora que está al lado derecho detrás del general Me llora sabe toda Y una más Muquien San Ben La santiaguera Muquien San Ben ¿Eh? ¿Y quién es el marido de Muquien San Ben? ¿Eh? Ah, tú no lo sabes ¿Eh? Toribio, Toribio El que está en la Que sustituyó a Agripino En la De consenso, negociación Que era rector del INTE Ese Vámonos entonces con Diario Libre Vámonos con Diario Libre Son las 6 46 minutos De color y su socio Con práctica cuestionada Cierran negocios cercanos A Ríos Bonao Titulares que están en Diario Libre Para este miércoles 15 de noviembre Siendo Las 6 47 Minutos Senador somete proyectos para eliminar encuestas Marileide y Paulino piensa en récord mundial Es la fotografía principal Del periódico Diario Libre Un reportaje Sobre Marileide y Paulino Está en primera plana del Diario Libre Y el titular principal Porque Diario Libre tiene poquísimos titulares De primera plana en el día de hoy Principal titular del nuevo diario Del Diario Libre Diario Libre para este miércoles 15 de noviembre 2023 Siendo las 6 48 Minutos De la mañana El Estado renueva el contrato de concesión Con Aerodón Hasta 2060 Los nietos míos verán cumplir ese contrato Recibirá primer pago de 775 millones Y de 2 mil millones de dólares Se desarrollarán proyectos viales Con los nuevos ingresos Abinader anuncia Construcción De 80 obras deportivas Ahí están los titulares de Diario Libre Para este miércoles 15 de noviembre Siendo las 6 48 Minutos De la mañana Vámonos con el hoy Pero antes les recuerdo que esto es Pasando revista Luna TV Canal 53 Pasando revista Lunes a viernes Pasando revista 6.30 a 8 Pasando revista Producción Debe Mar Televisión Otra derrota para las águilas y baeñas Lisey le propina su noveno revés Al hilo Ahí está para ti Meyo Dedicación especial De ese titular Otra derrota para las águilas y baeñas Las aguiluchas justifican todo Y que vinieron cansados de Nueva York Por eso perdieron Ganaron 3 allá Que no valen aquí Vámonos con los titulares Del hoy Presidente informa Renegociación del contrato Suscrito Con aeropuertos Dominicano Siglo 21 Ese titular Se repite En toda la primera plana De los diarios De circulación nacional Abel El candidato Presidencial Del PLD Presenta el proyecto De seguridad ciudadana Que aplicaría Si gana la presidencia De la república Haití Multará A quienes Entren productos De república Dominicana Hayan 3 inquilinos Muertos En Nueva York Israel Dice Tomó sede Del gobierno De Hamas Allá en la franja De Gaza Nuevo director De la policía Toma posesión Y promete Seguir trabajando Para reducir La delincuencia Y el crimen Está en primera plana Una fotografía Del nuevo jefe Policial Guzmán Peralta Antonio Ramón Guzmán Peralta Prendase ese nombre Antonio Ramón Guzmán Peralta Nuevo jefe De la policía Necesitamos Una inversión Mayor En el aula No en lo pedagógico Y por supuesto Maestro Más calificados Dice Jacqueline Malagón Ex Ministra De Educación En uno De los gobiernos De Balaguer Y señalada Como pupila De Donald Rick Cabral Bueno Los titulares Que quedan En el hoy Para este Miércoles 15 de noviembre Siendo las 6.51 Minutos El presidente El juez Presidente De la Suprema Corte De Justicia Aboga Por un cambio De cultura En el proceso Penal Para acortar Los juicios Ministro De Hacienda Afirma Que ya El tiempo De las Exenciones Pasó Titular Principal Que tiene El periódico Hoy Para este Miércoles 15 de noviembre El ministro Dice Que Criticó Que la Historia De la República Onimicana Se ha Caracterizado Por una Proliferación De Sanciones Fiscales La cual Dijo Se presta A viabilizar La ilusión Y evasión Y lleva A la estrechez Fiscal Que se vive Hoy En día Bueno Eso quiere decir Entonces Que en La próxima Todas esas Exenciones Se eliminarán Bueno Vamos arriba Vamos arriba Vámonos con el que sigue Que es el listín diario Vámonos con el que sigue Ahí está el listín Ahí está el listín Diplomado De IA En redacción Del listín diario Hay un diplomado En el listín diario El director Ahí Sentado Como un alumno País Cuenta con Ocho Aeropuertos Internacionales Cabalgando Con la Inteligencia Artificial Es el titular Del editorial Del periódico Listín diario Para este Miércoles 15 de noviembre Tiene que ver Con el Diplomado De inteligencia Artificial Que se está dando En la redacción Del periódico Listín diario Titular Principal Del periódico Listín diario Extienden 30 años Más A la Concesión De Aerodón Abinader Dice Empresa Adelantará Al estado 775 Millones De Dólares Y hay una Fotografía Que es La principal Del listín diario Para este Miércoles 15 de noviembre En el cambio De mando De la Policía Nacional Vámonos Con el Caribe Son las 6.54 Minutos Esto es Pasando Revista Por Luna TV Canal 53 Pasando Revista Lunes A viernes 6.30 A 8 De la Mañana Pasando Revista La producción Es Debe Mar Televisión La conducción Marcos Martínez Director De la Policía Nacional Promete Mano Dura Contra La Delincuencia A ver Lanza Su Programa De Solidaridad Ciudadana Titular Titular De Primera Plana Del Periódico El Caribe Las Remesas Superan Los 8.400 Millones En 10 Meses Esos números Del gobernador De Banco Central Él lo vira Lo voltea Lo pone Patas Arriba A la Izquierda A la Derecha Te da Los números De mes Después Te suma Los tres Meses Después Los seis Meses Después La totalidad Un Maestro De la Numeración El gobierno Renegocia El contrato Con Aerodón Titular Del Periódico El Caribe El Principal Del Periódico El Caribe Para Este Día Fellito Ese Es El Director De La Casa Fellito Suburbí Inversión En Proyecto De La Casa Sobrepasan 16 Mil Millones De Pesos El Director Ejecutivo De la Entidad Precisa Que al Finalizar Su Gestión El Presupuesto A Invertir En Mejoras Rondará Los 22 Mil Millones De Pesos Ahí Está Fellito Suburbí De La Casa Y Y Es Es Bueno Díceme Yo Es Bueno Eso Si Aquí Hay Una Serie Funcionarios Que Son Mediáticos Es De Turismo Es De La CA Es De Inapa Son Mediáticos Mediáticos Son Buenísimos Cacarean Hasta Un Rebalón Que Den Vámonos Con El Invitado De Hoy Para Este Miércoles 15 El Periódico Clarín De Argentina Caso Tarjeta La Fiscal Pidió La Prisión Preventiva Para Chocolate Una Falsificación De Tarjeta Ya En Argentina La Corte Confirmó La Extradicción A Chile Del Líder Mapuche Joan Iruap El Balotaje Entre Milay Y Masa Desató Una Interna Feroz En El Conicet Titulares De Clarín Que Es El Periódico Principal De Argentina Los Tres Son Mi Vida La El Adiós De Un Padre Antes De Morir En Un Asalto Y El Principal De Clarín Vuelve A Moverse El Dólar Oficial Luego De 90 Días De Congelamiento La Brecha Con El Blup Está En 160 Por Cento Desde Hoy Habrá Micro De Valuaciones Sin Dólar No Aparecen Las De Tres Estrellas Ahí Están Los Titulares Del Clarín Con El Culminamos Terminamos El Repaso De Los Titulares De Primera Plana De Los Diarios De Circulación Nacional Y Y Invitado De Hoy Que Es Clarín Vamos Ahora A Ver El Titular Principal De Cada Uno De Los Diarios Con Lo Que Hemos Trabajado En El Día De Hoy El Gobierno Renegocia Contrato Concesión De Los Aeropuertos Es El Principal Del Día Siendo Las 6 58 Minuto De La Mañana De Este Miércoles 15 De Noviembre El Principal Titular De Diario Libre El Estado Renueva El Contrato De Concesión Con Aerodón Hasta El 20 60 El Principal Titular Siendo Las 6 58 Del Rotativo Hoy El Ministro De Hacienda Afirma Que Ya El Tiempo De Las Exenciones Pasó Listín Diario Para Este Miércoles 15 De Noviembre Su Principal Titular De Primera Plana Extienden 30 Años Más A La Concesión De Aerodón El Caribe Su Principal Titular Fellito El Hombre De La Cas Inversión En Proyecto Cas Sobrepasan 16 Mil Millones De Pesos Clarín Vuelve A Moverse El Dólar Oficial Luego De 90 Días De Congelamiento Ahí Estuvieron Los Titulares De La Prensa Nacional Y También El Invitado De Hoy Clarín Vámonos Con El Momento Deportivo El Momento Deportivo Aquí En Pasando Revista Para Este Miércoles 15 De Noviembre Siendo Las 6 59 Minutos De La Mañana Ahí Está El Momento Deportivo Los Titulares En Este Renglón Que Seleccionó La Producción De Pasando Revista Para Este Día Leones Del Escogido Despiden Al Coq De Picheo Brobwell Alex Concepción Asume La Posición El Fútbol Leonel Messi Y Luis Suárez Reanudarán Su Rivalidad En La Eliminatoria Mundialista Momento Deportivo Kit Echuner Miami Y Brandon Idel De Vóltimo Ganan Dirigente Del Año Moca Derrota San Francisco De Macorice Corona Campeón De La Copa Del Cibao De Vólibol Momento Deportivo Pasando Revista Siete De La Mañana Son Las Siete De La Mañana De Este Miércoles 15 De Noviembre Henry Urietea Y Paolo Espino Seleccionado MVP De La Semana En La Lidón Peter Swadder Presidente Y Propietario De Los Padres De San Diego Muere A Los Sesenta Y Tres Años De Edad Joven Joven Ahí Están Los Resultados Para El Día De Hoy Los Toros Perdieron Del Escogido Cuatro A Una Cuatro A Una Se Llevó El Escogido A Los Toros Del Este El Licey Derrotó A Las Águilas Ibaeñas Ocho Carreras Siete Ocho Por Siete Derrotó El Licey A Las Águilas Ibaeñas Y Entonces Las Estrellas Orientales Se Llevaron A Los Gigantes Del Cibao Tres A Una Arriba Las Estrellas Arriba La Estrella La Alternativa De Lo Que Estamos Digustados Con La Directiva De Las Águilas Ibaeñas Repito Que El Escogido Le Ganó A Los Toros Cuatro A Uno El Licey Le Ganó Ocho A Siete Por La Mínima Las Águilas Ibaeñas Y Las Estrellas Orientales Derrotaron A Los Gigantes Del Cibao También Por La Mínima Tres A Dos Esos Son Los Resultados Del Béisbol De Ayer Las Águilas Las Derrotaron Aquí Oye El Lamento De Un Aguilucho Que Hay Aquí En Este Program Primero Que Las Águilas Llegaron Cansadas De Nueva York Y Después Cuando Vio La Pizarra Ah Pero Fue Por Una Que Perdimos Usted Puede De 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 El Consuelo de Los Aguiluchos Por Una Que Perdimos Son Las 7 Tres Minutos Llegó El Tiempo De Ir A La Primera Pausa Regresamos Con Más Informaciones Más Titulares Más Comentarios Con Todo El Flujo Informativo Que Solo Nosotros En Hora Y Media Le Damos A Nuestro Televidente De 6 30 A 8 De La Mañana Para Que Ustedes Estén Debidamente Informado De Todo El Acontecer Noticioso Nosotros Vámonos Vámonos Pasando Revista